Hola a todos los amantes de la salud. Hoy les traemos un tema fascinante, la avena. Este superalimento no solo es rico, también es un gran aliado para nuestro bienestar. ¿Sabías que la avena tiene increíbles propiedades medicinales? ¿Es genial para mejorar la digestión, aliviar dolores musculares e incluso ayuda al crecimiento saludable del cabello? Asombroso. ¿Y cómo funciona todo esto? Pues la avena contiene beta-glucanos, un tipo de fibra soluble que regula el tránsito intestinal y ayuda a bajar el colesterol. Además tiene avenantramidas que son antioxidantes con propiedades antiinflamatorias. Ahora hablemos de cómo disfrutarla. Para preparar una infusión solo hierve una taza de agua y agrega dos cucharadas de avena. Déjala reposar unos 5 minutos, cuela y listo. Para usarla en la piel, como mascarilla facial o capilar, mezcla avena molida con un poquito de agua hasta formar una pasta. Aplícala donde quieras y déjala actuar entre 15 y 20 minutos. Pero atención, aunque la avena es una maravilla, no está libre de posibles efectos adversos. Algunas personas pueden tener alergias y si tienes problemas digestivos serios como la enfermedad celíaca, consulta con tu médico antes de consumirla. En resumen, la avena es un superalimento con muchísimos beneficios. Incorpórala a tu dieta y a tus rutinas de cuidado personal. Si te gustó este video, dale un me gusta y suscríbete para más consejos de salud y bienestar. Nos vemos pronto. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.